Ya no hay nada entre el fuego y yo, ya no existe un mediador. Ya no hay nada entre el fuego y yo, ya no existe un mediador. Ya no hay nada entre el fuego y yo, ya no existe un mediador. Es tu belleza que me colma en plenitud y aunque a veces no la veo, te puedo ver hoy. Y aunque a veces no la sienta, te puedo ver hoy. Ya no hay nada entre el fuego y yo, ya no existe un mediador. Ya no hay nada entre el fuego y yo, ya no existe un mediador. Fui tan ciega, no lo pude ver, no lo creí, pero ya desperté, cobarde fui, pero me levanté. Cuando comience la transformación, me muevo lento para ser mejor. La hoguera quema y quema y me quemo yo, que las cenizas sean brisas de la nueva estación. Que las cenizas sean brisas de la nueva estación. La hoguera quema y quema y quema. La hoguera quema. Gracias.